Muy buenas a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo del farroillo rojo, a este nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Como siempre digo, nos podéis ver o escuchar. Podcast en Ivos y Spotify y vídeo aquí en YouTube. ¿Qué vamos a hacer hoy? Analizar el recorrido de otra gran vuelta, del Tour de Francia 2023. No tenemos todos los perfiles de etapa porque el Tour no ha querido que así sea y tampoco somos los primeros en llegar, pero vamos a por ello. Un Tour de Francia que así en un titular podemos decir poca contrarreloj, mucha montaña, etapas muy cortas. A mí personalmente me ha sorprendido mucho que la esencia del Tour de Francia se haya ido a pique con este recorrido. No tenemos una contrarreloj larga, solo una de 22 kilómetros, no tenemos contrarreloj por equipos y las etapas reinas o decisivas no llegan ni a 180 kilómetros. Ahora lo veremos directamente sobre el recorrido, pero estos son los grandes titulares. No sabemos todavía nada de participación, así que nos centramos 100% en el recorrido que analizaremos directamente sobre nuestra página web, como ya hicimos con el Giro de Italia, y del que intentaremos comentar los tres grandes bloques, semana 1, semana 2, semana 3. Y en base a esto hacernos una foto completa de lo que será el Tour de Francia. Sin más, vamos a ello. Un Tour de Francia que nace del País Vasco, de España. Una de las grandes vueltas que sale de su país para comenzar es este Tour de Francia. Como vimos, el Giro de Italia no sale en el Abruzzo, pero el Tour de Francia, la Ronda Gala, ha decidido hacer la Grande Pag en el País Vasco. Primera etapa, por tanto, que como vemos en el mapa general, saldrá de España, saldrá de Bilbao, tendremos tres etapas en España, después cruzaremos los Pirineos, ahora veremos en qué tipo de etapas, para llegar a Francia, recorreremos todo el sur, llegaremos a centro, nos iremos a los Alpes, última etapa, cortita y muy de montaña, acabando en Limakstein, para finalmente el Paseito de Chambelis. Esto no sorprende ni a propios ni extraños. Vamos a por ello, vamos a por el recorrido. La etapa 1 en Bilbao, no tenemos el perfil general, pero es una clásica prácticamente. Es una clásica con esta gran cota como atractivo general. Sorprende mucho que el recorrido del Tour nazca con dos clásicas, esta de aquí en Bilbao de 182 kilómetros, con esta pedazo de cota a 10 kilómetros de meta, y al día siguiente en Vitoria, otra clásica prácticamente que tiene 210 kilómetros en la única etapa larga, acabando en Jace Kibble. Vamos a hacer un poquito de zoom out para verlo completo. Este sería el Porto de Jace Kibble en el que prácticamente termina la etapa, 20 kilómetros de meta. Puede haber mucho movimiento, pero prácticamente serán dos etapas que son dos clásicas. Largas, duras y de las que saldrán los primeros líderes de la clasificación general. La sorpresa sería prácticamente que los de la general estuvieran desde el principio ahí. ¿Qué nos imaginamos nosotros? Los Alaphilippe, Van Aert, Van Der Poel, los clasicómanos, batiéndose el cobre en estas primeras etapas. Si seguimos adelante, nos vamos a etapas 3 y 4, de las que no sabemos nada por ahora de su configuración, pero que serán rápidas. Serán básicamente una llegada al sprint. Nada sorprendente en el Tour en este caso, que tengamos dos etapas, tercera y cuarta, de 180-190 kilómetros que lleguen al sprint. Vámonos con la etapa 5. A mí esto sí me ha sorprendido. El grueso central, etapa 5 y sobre todo etapa 6. La etapa 565 kilómetros, divertida, interesante, con el Sudet, que son 15 kilómetros al 7% lejos, pero con un puertito que está a menos de 20 kilómetros de meta, que es el Marais Blanc, que tiene 7,7 kilómetros al 8,6%. Aquí ya puede hacer que alguien de la general se empiece a mover. Esto ya puede hacer que se defina un poquito más la general y podemos tener bastante interés. Pero es que si nos vamos al día siguiente, vemos la tónica que va a tener este Tour de Francia casi seguro. Lo que vamos a tener son etapas cortas, con mucho desnivel y con un atractivo final que te pega a la tele. Yo entiendo que han optado por este tipo de carrera o de etapas porque quieren tener una carrera mucho más loca y más visual en la televisión. De ahí que tengamos 145 kilómetros con el Tour de Francia lejos de meta, entre comillas, porque estamos hablando menos de 50 kilómetros de meta para coronar, y Cautaguet para terminar, 16 kilómetros al 5,4%. Un puerto que es cierto que no es muy duro en general, pero que sí tiene una parte final durísima. Etapa 7, que no sabemos todavía muy bien cómo será, pero parece que será otra para Sprinter. La única, otra etapa que pasa de 200 kilómetros, que en realidad se quedaba en 198 y al final son 201, la etapa 8, Libro-Limoche. Una etapa que parece ser que será para un Sprinter que tenga una facilidad para pasar la montaña de alguna manera. Así que parece que será para un Woodbanner de ahora o para un Peter Sagan de antaño. De lo que cierra la etapa 1, perdón, la semana 1, la primera semana, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que parece que será una etapa unipuerto con el Puy de Don. Un puerto que lleva 30 años sin aparecer en el Tour, que es totalmente histórico, que es durísimo, y que será el final de esta etapa. Como digo, una primera etapa que a mí me ha encantado, me parece sorprendente. Tiene dos clasiquitas, tiene oportunidad para los Sprinter, y luego tiene una montaña muy interesante pasando Pirineos. Si nos vamos a la segunda semana, por lo que hemos podido leer y por lo que hemos podido saber, es, para mí, una segunda semana encubierta en tercera semana. ¿Qué quiero decir con esto? Tres etapitas entre Sprinter y Fugas van a ser rápidas, no va a ser muy sorprendente como etapa Tour, o como etapas Tour, va a ser mucha media montaña, y aparte de mucha media montaña, vamos a tener algunas etapitas que se la juegue Escapada vs Sprinter, esto suele ser normal, pero luego, cuando estamos terminando la segunda semana, y comenzando la tercera semana, parece que estamos terminando el Tour, porque es donde se va a concentrar toda la importancia y ese recorrido decisivo del Tour. Vamos a verlo. Si nos vamos, etapa 13, vamos a tener Le Grand Colombier, es, tal vez, el puertaco del Tour, aunque ya veremoslo a los después, y seguramente ahora que revienta aquí la general como tal, desde la etapa 13, si pasamos a la etapa 14, que vemos que no sabemos si será la etapa reina, pero ojo, estamos hablando de casi 4.000 metros de desnivel, con la Mas y la Jupland, además, en bajada al final, para pasar a una etapa 15, que nos llega al Mont Blanc, y que seguramente será la etapa reina, aquí vemos, pues bueno, la Croix-Frie, tenemos Desameran, por último Saint-Gervais, y antes venimos de pasada a Fort-Clan de Montmain, de Montmain, son puertos, cierto que no son larguísimos del Tour, clásicos del Tour muy duros, pero estamos concentrando en 180 kilómetros, que tal vez sea una distancia para hacer daño, mucha montaña y mucho desnivel. Estamos en la etapa 15, recordad, si ahora nos vamos a la etapa 16, pasamos a la única Contra-Log del Tour, zoom out, perdón, a la única Contra-Log del Tour de sólo 22 kilómetros, en el que los últimos 6 kilómetros prácticamente son subiendo, así que tenemos una, digamos, prácticamente una cronoescalada encubierta dentro de una Contra-Log en el Tour. A mí me sorprende muchísimo que no tengamos ninguna Contra-Log decisiva, para que el aficionado pueda ver cómo se le da la vuelta a la clasificación general, en el caso de que esté muy decidida. Pero es que además es más sorprendente todavía cuando la que sí que parece, la etapa nena, según el recorrido que quiere presentar el Tour, está en la etapa 17. Justo después de la crono, subimos Sassis, Roslaine, Los Fruits y por último La Loss. El último puerto tiene casi 30 kilómetros y es tremendamente duro en el final, pero es que antes subimos un puerto de 13 kilómetros, otro de 20 y otro de 7. Prácticamente es el final del Tour en la etapa 17. Ahora veremos por qué. Estamos en el miércoles de la tercera semana y venimos prácticamente encadenando montaña desde el sábado de la segunda semana. Esto lo que puede hacer, o me parece a mí que puede hacer, es que desde el miércoles hasta que termine el Tour, nadie esté pegado a la carretera, perdón, pegado a la tele, viendo cómo se pegan en la carretera. ¿Por qué? Me explico. Es fácil de sobreentender porque la etapa 18 y 19, de la que no tenemos todavía el perfil, aunque se ha filtrado en muchos medios, no oficialmente en el Tour, en la web del Tour, serán etapas de prácticamente una de escapada y otra de sprinter, o si no, la dos de sprinter. Estamos hablando desde el miércoles hasta el sábado, que vamos a tener la última etapa de verdad, no va a pasar nada y a mí personalmente me sorprende no haber metido alguna media montaña, algo de nieve, perdón, algo de viento, alguna escapada, algo diferente para que, bueno, al fin y al cabo el miércoles no salga el fío de la carrera. Si nos vamos a la última de las etapas, aquí sí, vuelve a haber mucho, mucho interés. Esto es lo que yo entiendo que el Tour ha querido hacer como revulsivo. Esa última etapa de la vuelta en la que se le puede dar la vuelta a todo, como pasó, pues, por ejemplo, con Fabio Aruz reventándose la tontumolana en la Sierra de Madrid, que pueda pasar a algo parecido en el mafioso central o en la parte más decisiva de la montaña que no son los Alpes y Pirineos de Francia. ¿A qué me recuerda a mí esta etapa? A mí me recuerda la última etapa de París-Niza. En un quiero y no puedo. Espero que no. Espero que al final nos sorprenda a todo el mundo. Porque básicamente la carrera la hacen siempre los ciclistas y no sabemos si, bueno, al fin y al cabo van a sorprender. Puede salir muy bien. Tenemos un puerto de salida de 11,5 km al 5,3 km al SAS y acabamos en el encadenado Petit Ballon con Blasher Basel para acabar en un llanito. Esto ya lo hemos vivido en el Tour de Francia femenino y dio buen resultado en esa carrera, pero tal vez llegue demasiado decidida la carrera y se enroque solo en decidir el cuarto y el quinto puesto o quién entra en el top ten. Habrá que verlo, pero bueno, 133 km para decidir el Tour finalmente el sábado antes de terminar la carrera. Aunque parece a mí se me antoja poco. Se me antoja un poquito escaso si queremos reventar de verdad por cansancio a la gente. Cierto es que el Tour tal vez lo que ha querido es hacer que la gente se pegue más a la tele porque esto va a durar menos. Y por último el paseo de Champs-Élysse. Bueno, ya hemos visto lo que es el Tour, haremos otros vídeos intentando hacer un poquito más el análisis de las últimas etapas o el análisis de las etapas más decisivas y las últimas etapas de posible victoria. Pero bueno, ya sabemos lo que es el Tour. A mi juicio, haciendo un resumen, me falta contrarreloj, me faltan kilómetros y tal vez me falta una composición del recorrido de tal manera que la emoción se vaya disgregando un poco más en las diferentes etapas y núcleos de etapas como son las semanas en el Tour. No obstante, se ha apostado por escaladores, se ha apostado por el espectáculo y veremos lo que sale. A mí me resulta un recorrido muy giro y poco Tour. Me falta una contrarreloj de más de 30 km. A principios de la tercera semana, que le dé la vuelta a la clasificación general para que la gente se meta en la montaña del final e intentar tener al menos algo más de media montaña en la última semana y algo más de distancias largas en la última semana para que todo pueda reventar. Pero a lo mejor el Tour, a lo mejor eso, me desdice todo, me da la vuelta y le sale un carrerón. Lo veremos, lo veremos en julio. Esto es lo que sabemos por ahora y hasta aquí se queda nuestro rápido análisis del Tour de Francia 2023. Dejadnos en los comentarios lo que os parece a vosotros el recorrido y qué os parecen estos vídeos que vamos haciendo por si os siguen gustando y seguimos creando este contenido. Como siempre, dale cañita al like, dale cariño a todo el contenido que creamos para que sigamos creándolo. Como digo siempre, sed felices y pedales.